¿Qué es el sismo del 7.8? Justamente en las etapas que se dan en estos eventos adversos, en el caso del desastre, el sismo del 7.8, ocurrido el 16 de abril de este 2016, es importante identificar e ir haciendo las situaciones técnicas como corresponden y no seguir cometiendo los mismos errores que venimos hasta la actualidad haciéndolos. ¿Cuáles son los errores, doctor? En el caso de la gestión de riesgos. Identificar muy claramente que estamos ahorita en la fase de reconstrucción. Y esta fase, que es la tercera fase justamente que se dan en los eventos adversos, tenemos que se dan por dos etapas. Una etapa de rehabilitación, que en la cual ya pasó su tiempo, que se debe producir en las primeras 72 horas, que tiene que ver con la recuperación de víctimas, con el restablecimiento de las líneas vitales. La segunda etapa, que es la reconstrucción mismo, donde se deben establecer verdaderos planes de gestión de riesgo para la respuesta ante cualquier evento que se presente. Sea este sismo, sea un tsunami, las inundaciones que son frecuentes acá en nuestra provincia. Estos planes, ¿quiénes deben trabajarlos? ¿Quiénes deben construirlos? Es la Secretaría de Gestión de Riesgo. Es el ente llamado para coordinar, organizar, ejecutar todo este tipo de acciones que tienen que ver con la gestión de riesgo. Pero, lastimosamente, y esto me atrevo a decirlo, que generalmente la gente que trabaja ahí, no es una gente que ha tenido ni el conocimiento ni la experticia justamente en el manejo de estas situaciones. Ahí es un error que hay que redireccionar y concientizar que el conocimiento no es un juego, el conocimiento no es una certeza. El conocimiento está ahí, las demostraciones científicas están ahí. Una tercera actividad que tiene que ver con la reconstrucción es justamente ver la parte presupuestaria. Y ahí, no importa de dónde salgan los recursos, lo importante es que en toda atención de emergencia o de desastre debe haber un fondo, un fondo emergente para responder inmediatamente a la fase de reconstrucción. ¿Lo tiene el Estado, el fondo o los municipios del país? Bueno, lo debería tener, especialmente el ente principal, el Estado. ¿Qué se puede hacer de aquí en adelante para preparar a la población para que conozca algunos detalles frente a eventos naturales parecidos o de pronto vinculados con el tema de tsunamis o inundaciones? Nosotros hemos notado que a partir de las seis, seis y media, la gente comienza ya a estar en los portales o estar pernoctando fuera de las casas por la parte psicológica que ha sido afectada. Ya con esta reinserción de todas las actividades normales ha disminuido. Ya no queremos que un organismo externo o diferentes instituciones trabajen de manera descoordinada. Aquí debe haber el ente donde coordine y reciba la ayuda de todos para hacer esas actividades de manera coordinada. La parte educativa para la comunidad es importante. Esta lección que pasó el 16 nos debe de servir para que ahora sí trabajemos en serio. Esto no hay que tomarlo como un camisetazo o tomarlo una foto dando la donación o un sinnúmero de cosas, porque la gente a veces se toma esta situación que es tan penosa, tan calamitosa, tan dolorosa, de tomarse la foto y decir yo estoy ayudando. Esa no es la forma que necesitamos hacer. Necesitamos asesorar, trabajar adecuadamente para no tener estas seiscientas y pico de víctimas muertes que ocasionó este sismo. Doctor, ¿qué se puede hacer actualmente? Porque hay muchas personas, han dicho que no hay asignamiento, sin embargo, hay muchas personas, hasta cinco, durmiendo en una carpa pequeña. La parte sanitaria va a ser muy, muy, muy delicada ahí. Sabemos que ya se están presenciando lluvias y eso está agravando la situación sanitaria. Efectivamente, líneas vitales como agua, la eleternización, que están improvisando. Esperemos que los rebrotes, las enfermedades como son el etospira, porque imagínense, en las condiciones que están los albergados, por lo que se ven en las imágenes y en los sitios que hemos visitado, no son las condiciones adecuadas. Esto nos lleva a nosotros, como también que trabajamos en el Ministerio de Salud, a estar alerta y dar la atención oportuna para mitigar consecuencias o reaparición de las enfermedades que frecuentemente están presentes acá. Los síndromes de Arreico, el etospira, las enfermedades tropicales, endémicas, acá de nosotros, paludismo, dengue, ahora que tenemos el chingungu y el chica, que son patologías que se van a presentar en estos albergues, digamos, en estos sitios o lugares mal llamados albergues. ¡Gracias!